Dale Tenés que hablar No, no hablo ¿Qué vas a hacer? Vas a pesar Dale, tenés que hablar Me voy a pesar Pero tenés que... Ahí está ¿Por acá? Ahí ¿Alguien listo? Sí, espera Ah, está al revés Ahí 30 Sí, 30 kilos 30 kilos Family, estamos acá 30 kilos Ahora lo voy a bajar Pero tenés que hablar más fuerte Porque esto no se escucha No se pasa No se pasa Esto va a bajar No se pasa Se puede editar ¿Qué? Esto para sujetarlo Este es un nuevo tambucho Que todavía no salió a la venta En principio es un prototipo Ya están finalizados Estos salieron con algunas pequeñas fallas Y este es el que me han vendido El muchacho que se dedica a estas cosas Y a muy buen precio Me lo ha dejado Porque tiene, bueno Algunos retoques para hacer Este es un ambucho que va acá En popa No, están cerca No Sí, porque si no No se ve Hay que quitar esta Esta argolla Esta Coincide Estos dos agujeros Con estas dos Hay que aflojar el tornillo Y pasar Pasar esta por abajo Ahí La hebilla esta por abajo Y esta otra por acá Tengo que hacer el trabajito ese Después viene así Esto viene así Esto va a venir así Ahí Y se va a ajustar acá Ahí se va a ajustar Y ya No se mueve más Las argollitas estas Las argollas Voy a aprovechar Las saco Y las voy a colocar En el que yo considere Que haga falta Tiene para agregar Una argolla de acá Y una de acá Las mismas que saco de acá Las voy a colocar En este sedutor Esto por lógica Es una polla caña Es para apoyar la caña Pero Tengo que probarlo Porque no le tengo mucha fe Así que bueno Hay que probarlo De última Se ve en un cajón Se hace los apoya caña Y esto se deja Bueno Eso es todo muchachos Acá está Marcelo Rulo Aportando un poquito Para el grupo De pasión por la pesca Un saludo Un saludo Un saludo Sonido